Impresionante, Batacaso, uno atrás del otro en este año. Recordemos lo que había pasado con Rosario Central, con Sol de Mayo precisamente. Y en este caso, por primera vez, un equipo de la primera D elimina a uno de la Superliga con este gol. Que estábamos observando, claro, el gringo Jensen no la quería ni mirar, ¿eh? Porque esa pelota se le metía, de esta forma el remate de Nahuel Ríos, que adelantaba justamente a Real Pilar, este equipo de la D. Y después ocurría esto casi en el cierre del partido. La mano de Rodrigo Salinas, el delantero. Lo cierto es que Vélez puso un mix de titulares y de juveniles. El gringo creyó, me parece, que podía darle batalla a esta situación, a este partido. Bueno, no fue así, increíblemente. En la próxima ronda, Real Pilar, que está disputando en la Copa por primera vez, se va a medir ante el ganador del cruce, entre Belgrano de Córdoba y Deportivo Riestra. Como les decía, es el batacazo más grande de la historia del torneo. ¿Cuánto se llevaron? Son 670 lucas, 670 mil pesos para estos muchachos que más de uno tiene que laburar de otra cosa, no de futbolista. Y para que tengan una idea de qué se trata este club, fíjense la placa que les voy a presentar. Esto es Real Pilar Fútbol Club. Se fundó hace nada más que dos años, ¿escucharon bien? El 17 de febrero del 2017 se fundó. El debut oficial lo hizo el 3 de septiembre del 2017. Y esta, la que está atravesando ahora, es la segunda temporada en la primera D. Yo creo que si está mirando esto el gringo Heinze directamente, agarra el paluñero y sigue llorando. Gracias. Gracias.